Hola, esta es la misma Ema Tua de Telemundo. Sara, me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que te atrajo poder aceptar este proyecto, ya que hace mucho tiempo que no te veíamos en el teatro? Y pues, ¿qué tanto también le has empregnado de ti misma a este personaje? Bueno, definitivamente, ¿se escucha? No, miro. ¿Ahí? ¿Ahí lo escuchan? Sí. Bueno, definitivamente, como actriz, de las cosas que más disfruto es hacer teatro, porque también es lo que más me reta en todos los aspectos, estar frente al público. También es lo que más me enseña y me nutre. Entonces, la simple idea de regresar al teatro me emociona muchísimo. Más aparte, con este texto que tenemos, que realmente es un texto, a mí me parece que es muy inteligente, que es muy actual, que habla, que con el público lo va a decir al final, pero realmente son de las relaciones entre hermanos, padres e hijos, y con este tema de la enfermedad mental. O sea, se me hizo un texto que desde la primera vez que lo leí me emocionó. Mi personaje, Claudia, que es la hermana de Carolina, es este como pilar de la familia, donde le toca ser como la persona que está como apoyando de una manera un poco más, podríamos decir como material, pero no deja de ser afectiva. Entonces, realmente me fascinó el texto, me encanta la idea de trabajar con Rodrigo, lo admiro muchísimo. La verdad, el trabajo que hemos hecho con él estas semanas ha sido sumamente divertido, ha sido un trabajo que ha fluido muy bien, donde yo me siento muy tranquila, obviamente con los nervios normales de llegar a un estreno de teatro, pero muy tranquila de cómo se trabajó el texto. Y el elenco, o sea, cuando me platicaron de quién es el elenco, la verdad es que también soy súper afortunada de tener a todos estos chavos de Estefanía. Y me parece un proyecto redondo para mi carrera, para regresar al teatro, con el elenco, el director, la productora, y definitivamente el texto y mi personaje. Gracias. A este lado, Pepa Rendón de Loquimedios Canal 6. Bárbara, ¿qué es lo que ves ahora en tu carrera o qué te gustaría a dónde llegar justamente con este tipo de texto? Una prueba perfecta. Y te lo pregunto por esta situación que estás viviendo familiarmente con Carlos Eduardo, esta nominación, al Oscar. Tú también como actriz, ¿vas para allá? O sea, ¿te gustaría algo así? ¿O cuál es su tirada? Sí, por supuesto. La verdad es que me considero una actriz muy apasionada, sobre todo hoy en día que estoy llegando a un punto de madurez en donde estoy tomando realmente en serio lo que hago. Por supuesto que el teatro es un elemento muy especial para nosotros los actores, para formarnos, porque junta muchos elementos entre nuestros compañeros, lo que implica eso, que es ser generosos como actores, la repetición que nos brinda, la humildad de aceptar constantemente comunitarios y estar abierto a opiniones, que eso es algo en que generalmente estamos abiertos los actores. Y sí, la verdad es que tengo muchos sueños y quiero hacer cosas muy interesantes. Es por eso que acepté esta obra de teatro, aunque implicaba una complicación, porque a la par estoy también haciendo otra, pero pues por suerte Rodrigo me prometió no soltarme la mano y así ha sido desde el principio. Y estas cosas como Carlos Eduardo, que es mi primo tío, no sabría definirlo, es algo muy inspirador, o sea, creo que como mexicanos es inspirador y luego como familiar también, entonces eso también te acerca mucho más a las metas y a saber que puedes lograr cualquier cosa. Yo tengo muchos sueños, pero no me gusta tanto como juntarlos y más bien hacerlos. Entonces, muchas gracias por tu pregunta.